Día en día, el género urbano, género urbano, género urbano Todo el mundo quiere ir a género, ir a género, ir a género Vamos a otra vuelta, estamos en otra aro Estamos en otra vuelta Quien quiera guayar, guayamos Pero, estamos en otra vuelta Vamos por acá, por Miami, vamos para el VE, hacer promoción una hora Que los soldeadores pueden caerle allí a las órdenes Pero, estamos en salsa papito Gracias a Dios, otro día más Otro día de vida, deseándole a ustedes un feliz día A mi gente de Chile, a mi gente de Perú, a mi gente de Panamá A mi gente de Nicaragua, a mi gente de Colombia, a mi gente de México Gracias por el apoyo a la ACA, la ACA está explotada Este, trabajando con un elegido Que está ahí en Cogonao Un salsa Estamos con el loco en el carro al frente Andamos con los otros locos en la boba A este mundo todo el mundo Está azotando bien duro, estamos viendo un millón orgánico, un millón de views diarios Que eso es una bendición Y dándole gracias a Dios todos los días por cada día que tenemos de vida En verdad, uno tiene que apreciar las cosas Uno tiene que apreciar cada momento que uno vive Este, cabrón, está suave, estamos apreciando cada momento Este, pero estamos por acá en Miami, ya tú sabes Los quiero mucho, ya que hemos dado más música Así que México en la casa, España en la casa Argentina en la casa, Colombia en la casa, Puerto Rico, RD, toda esa gente que están tirándome las banderitas como siempre Los quiero, los amamos Los bendiga ¡Buenos días! ¿Cómo estás mi bebé? Hoy estamos a romper El primer show de la gira ¡Buenos días! ¡Buenos días mi gente! ¡Qué rico está el clima! ¡Mecho, mira esa vista, por favor! Está hermosa para arrancar este día Hoy tenemos el primer show de la gira Hoy es en Orellana, ¿sí o qué mis flechos? A romper Y yo hoy me puse la de Bob Marley ¡Aguan el hoyo! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi gente, los amo, feliz día A romper, Dios me los bendiga mucho Vamos a abastecernos porque con unas horitas de carretera necesitamos some food ¡Ay, me pucha! ¿Cómo hacemos para no embarrar tanto flecho? De hecho, a mí me encanta Veo en Ecuador que tiene esta tablita en todos los alimentos Dice, alto en azúcar, medio en grasa, medio en sal Es como que ya queda tu conciencia que tantas miércoles te quieren meter Por ejemplo, un alfajor no es buena idea Alto en azúcar, medio en grasa, medio en sal Ojalá todos estuvieran verdecitos Por ejemplo Mira, este está más chévere Medio en azúcar, medio en grasa, bajo en sal Esto está súper saludable, no tiene nada ¡Ja, ja, ja, ja! Plecho, conclusión Estos alimentos, la mayoría, todos son procesados Lo que hace que, o sea, obligatoriamente no sean tan saludables No hay nada mejor que lo orgánico Que lo que se cultiva en la tierra La frutita, la verdurita Esto, de por sí, hombre Estas cosas que hacemos industrialmente suelen ser muy dañinas No así ni capas que te, no, no volvamos a comer nada de esto Solo que hay que saber manejar los tiempos Cuidado con los excesos, mi gente Y sobre todo con estas cosas empaquetadas Vamos a mejorar esos hábitos Para que la piel se nos ponga bonita El pelo, para que tengamos energía Para que saquemos los cuadritos Entonces, muchachos Como les vengo diciendo Es muy importante La fruta, la manzana Nada de comer nada Vea, esas gaseosas Sobre todo esas gaseosas Sobre comprar No, 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 no No, no, no Barato, barato, suba, suba A favor de usted el bus también del éxito Usted también está condenado al éxito, maestro Sígalo, sígalo Ajustando para la media, Eduardo Está ajustando para la media No, es que me iba a comprar un bomomún y me enreden ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Dos, once, dieciocho ¿Cuánto hay ahí? ¿Se entiende? Ahí me da, no Ahí hay seis mil cuchocentos No, no Y ese por los colores La moneda grande vale poquito y la chiquita mucho ¿Ah, sí? No Es inversamente proporcional Mandandole un abrazo enorme a toda mi gente de Santo Domingo Gracias por este soldado, Diosito muy grande Gracias, gracias, en serio mi gente Soñé mucho con que esto sucediera Con que este día llegara a mi vida En Ecuador, en Santo Domingo Por primera vez, soldados Allá nos vemos Bueno, no sé por la casa de ustedes, pero por la mía están dando ganas de echar chismecito Ahí les dejo para que pregunten lo que quieran Lo logró gigante este año y fue encontrarle un propósito a mi vida Entender por qué llevaba tantos años dedicado a la música, para qué estaba dedicado a esto Encontrar la felicidad en cada cosa que hago No saben la pasión que se me despertó por mi carrera Lo logró gigante este año y fue encontrarle un propósito a mi vida Entender por qué llevaba tantos años dedicado a la música, para qué estaba dedicado a esto Encontrar la felicidad en cada cosa que hago No saben la pasión que se me despertó por mi carrera Amor, ¿tú quieres que yo tenga otro hijo? Hija ¿Ok? O sea, sí Pero primero me toca tener una novia Claro que sí, de hecho me haría muy feliz ver a mi papá enamorado, pleno, al lado de una mujer Que lo ame, que lo quiera, que lo respete, que lo ame por ese ser humano tan grandioso que es Mi papá se merece una gran mujer, ese hombre es un caballero Es difícil, hombre, no decirte algo como de cajón, algo cliché Pero considero que cada quien tiene una definición diferente de éxito en su cabeza Por ende, cada quien encuentra una llave diferente Un buen punto de partida para que encuentres la tuya es que no le tengas miedo al fracaso Un gran éxito es la suma de muchos fracasos Me gustan de verdad Miren, uno de hombre rapidito nota cuando una mujer es superficial Y se está fijando en la marca de zapatos, en la marca de reloj, yo eso lo aborrezco Y rapidito noto también cuando alguien se está fijando en la vibra, en la conexión En cómo la estás tratando, en vueltas más importantes Rico, una buena charla, un buen café, no hablar de nada de la carrera de ese señor Andy Rivera Ustedes no saben mi gente, aquí en mi casa todo el día trabajamos Yo soy en función de mi música, mis shows Y a veces me siento solito, no tengo con quien hablar otros temas ¡Acepto! Si me lo preguntas, para una relación bonita, chévere, estable, me importa, cero El físico, eso se para, eso vamos al gimnasio, hace dietas y opera, qué sé yo Pero los valores, la química, la conexión, eso quién lo opera pues Eso es más importante Si quien te dijo que yo quiero ser una superestrella Y gente, yo Hace un tiempo me di cuenta Que hay mucha diferencia entre ser artista y ser estrella Ser una estrella Es montarse en esa película Que la supercadena, recójame en el supercarro No me tomen fotos Y yo creo que eso es lo que yo menos quiero ser en la vida A mi no me interesa verme por allá como inalcanzable Pero si me encanta ser artista Y yo entendí que si la vida me dio la oportunidad de un día Tener un profesor de piano Si la vida me acercó a un instrumento Cosas que a mí me gustan Es que yo le hago porque a mí me gusta Yo no lo hago por nada más, mi gente Cuando lo dejo de hacer es porque no tengo el tiempo No me puedo sentar en el piano Pero es mi vida llegar a casa Aprender el piano, buscar una salsita que me guste Interpretarla Pero yo creo que vamos a seguir haciendo un par más Los amo Gracias 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 Gracias